Este es uno de los actos que mejor expresan el espíritu y la misión de nuestra universidad, porque, además de la conversión de San Pablo, también celebramos a las personas que integran la comunidad CEU. Este curso vamos a celebrar el décimo aniversario de nuestro centro más joven, el de Castellón, al tiempo que cumple 45 años nuestra titulación universitaria más antigua, farmacia. El año próximo cumpliremos 20 años como Universidad CEU Cardenal Herrera, ya que en 1999 fuimos, por ley, la primera universidad privada de nuestra comunidad. Esto nos convierte ahora en la institución decana entre las universidades privadas de Valencia, con un fuerte arraigo a esta tierra, con un fuerte arraigo a su realidad social. Una institución que desde sus orígenes ha querido ser un espacio educativo para todos, abierto e integrador, donde tienen cabida todas las sensibilidades desde el respeto a nuestra inspiración cristiana y a nuestro proyecto educativo. Este curso da servicio a más de 11.000 estudiantes de grado y de posgrado, de los que más de 2.200 son internacionales, con una oferta educativa integrada por unos 50 grados o combinaciones de dobles grados, 7 de ellos bilingües y más de 60 programas para posgraduados. Como símbolo de esta capacidad de ser comunidad y de esa vocación de perdurar, elijo la festividad de la conversión de San Pablo, nuestro patrón. Un acto en el que celebramos a las personas y en los valores CEU, en el que celebramos también los éxitos de nuestros estudiantes, de nuestros profesores, de nuestro personal no docente, en el que recordamos la herencia de nuestro pasado, damos gracias por la realidad de nuestro presente y renovamos nuestra ilusión y esperanza en el futuro.